punto creativo frutillar saluda a la comunidad sus clientes y amigos deseando que esta noche buena sea una ocasión para reencontrarnos y compartir en familia disfrutando el real sentido de navidad punto creativo frutillar dispone de tecnología para la confección de pendones en tela pvc adhesivos sticker y vinilo pendones para negocios empresas pymes ferias y fiestas costumbristas preciosos y exclusivos productos en madera nativa reciclada personalizados ideal para regalar en esta navidad visita nuestra sala de ventas y taller en población gabriela mistral calle los rosales 465 a pasos del centro comunitario en frutillar cotiza y agenda una reunión para apoyarte en tu proyecto contactándote al más 569 41 64 90 67 o el correo punto creativo frutillar arroba gmail punto com feliz navidad y un exitoso año 2023 les desea el equipo de punto creativo frutillar desarrollamos tu idea